Así está amaneciendo la última mañana del invierno en Santander. Sol, cielos despejados y un viento sur que va reciendo. Y a la bandera el viento la mueve con fuerza a estas horas de la mañana. Y el día va al ritmo del sur. Así se está moviendo la bahía a las ocho menos cuarto de la mañana. Así es normal. Cierros despejados, pero a Grecia el sur.